Casi me muerde ese perro Ay Dios mío, se me salió el alma Ya casi, ya casi, llegamos ya casi Amigos míos, bienvenidos sean todos a este nuevo video Fíjense que el día de hoy vamos a casa de una persona que lleva como nombre Fernando No es el Fernando que conocemos, es otro Fernando Y lo que pasa es que me contactó Porque me dijo que tenía por ahí unas gambas neocaridinas cherry Que le encantaría donar para el nano acuario Ya ven que llevamos ese proyecto apenas iniciando Y ya va, ya va a varia gente que me está ofreciendo cosas para el acuario nano Y pues, ¿quién soy yo? para decir que no ¿Quién soy yo? para negarme Entonces vamos derechito a la casa de Fernando Para que nos done esas neocaridinas para el acuario nano Y que de paso nos platique pues por qué está en este hobby Y qué lo atrajo, qué le gusta de este hobby Que tanto nos tiene viciados Así es que amigos, vamos con Fernando Casi me muerde ese perro Ay, Dios mío, se me salió el alma Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Qué tal Fer? Yo aquí estamos con Fer Fer, oye muchísimas gracias por tu invitación Muchísimas gracias por ofrecerme tus neocaridinas Claro Y pues hay muchas cosas que te quiero preguntar Que me interesa saber Y que yo creo que a mucha gente también le va a interesar Platícanos de tu acuario nano ¿Por qué te gusta este hobby? ¿Por qué? Cuéntamelo todo, por favor Pues mira, yo empecé desde muy chiquito Mi papá fue el que tuvo la culpa de todo, por así decirlo O sea, hace poco, ¿no? Porque ¿cuántos años tienes? Sí, ¿de cuántos años me ves? Veintitantos Veintidós Veintidós años Veintidós Cuando era chiquito Cuando era chiquito, sí, sí, hace unos tres años Ajá Yo tenía creo que seis años Mi papá me regaló una pecera Teníamos goldfish y peces ángeles Y una tragedia con ese acuario Pero me fui metiendo poco a poco de más y más y más Y tuve un acuario ya como se debe Más o menos como a los doce Y compré esta Empecé con esta pecera Ya tiene añosimos también ¿Cuántos litros son, Fer? Son 60 litros La puse Tenía originalmente nada más unos guppies Que me regaló un tío mío Que también tiene una pecera gigante Llena de puros guppies Es un metro de puros guppies Y se reprodujeron bastantísimo Y después de algunos años Comencé a meterme más Empezó todo esto de YouTube Me metí ahí y veía peceras Y este Me enamoré de los plantados también Hace no mucho tiempo Como unos cinco o seis años más o menos Son otra cosa Es maravilloso Y al paisajismo también Unas cosas increíbles Dije yo quiero hacer eso Y me metí primero a lo que fueron los plantados Dije necesito tener uno en mi casa Obviamente no No se dio de la noche a la mañana Con salario de estudiante Pero poco a poco fue saliendo Hasta que conseguí lo que tengo hasta ahorita ¿Cuánto tiempo llevas con él? Con este así como está dos años Empecé con unos neones Pero no se dieron tanto Y luego metí a aquellos que son los Los arlequines Y comencé a meterle plantas Este metí más grava Y este pues empecé a meter plantas Unas plantas sencillas Y después conocí lo que son los gambarios Ajá Justamente Como tú puedes notar Tengo muchísimas gambas ahorita Ya son bastantes Se te han dado muy bien Se me dieron bastante fácil Empecé con cuatro Y de un año para acá Había un punto en el que no veías el sustrato De tanta Se hicieron tanta Que tapizaban el fondo No veías nada Nada Tampoco me daba abasto Porque se acababa muchísimo Muy muy rápido la comida ¿Y todo esto se fue dando solo? ¿O tuviste que hacer algo en especial Para que se empezaran a reproducir? Lo que yo había checado en internet Es que Si se sienten cómodas Se van a reproducir O sea Lo que yo hice fue Colocar plantas altas Este que Escogí plantas muy tupidas Y lo que es el musgo de java Para que estuvieran Alimentándose y pastando La temperatura la mantengo estable Intento Darle su mantenimiento muy seguido A lo que es la temperatura Y también al musgo Porque como ves También se ha empezado Como a propagar de una manera Un poquito desorbitada también Entonces también Le estoy podando frecuentemente Y lo que es la comida natural Por ejemplo yo les doy este Pepino veo Es este Es calabaza También es de pepino Ok Y este Zanahoria No les doy todos los días Dejo ese pedazo 24 horas Al otro día lo saco Y al tercer día vuelvo a meter el pedazo ¿No te has molestado mucho En llevar algo así Tan precisamente Como relojito Haciendo test Cambios de agua Midiendo los TDS La acidez La alcalde Todo eso Este no Fíjate que no Se te ha ido dando poco a poco Se me ha ido dando poco a poco Se tardaron un poquito como un mes Después de que las metí Y se dieron prácticamente solas Con lo poco que les he estado dando Y se ven muy cómodas en este acuario O sea que este acuario se te ha dado Con no tanta dificultad Y con un presupuesto bajo Exacto Y estás súper satisfecho con los resultados Sí, la verdad sí Es que te digo que es otro mundo Cuando te quedas viendo en un acuario En el que sea por ejemplo este Y ver los troncos Ver cómo crece el musgo Cómo nadan entre ellos Las gambas Los peces Ver cómo van creciendo las plantas De repente no sé si te ha pasado Veo que no inyectas CO2 aquí Pero De repente hacen la fotosíntesis Y sacan burbujitas Y eso se ve increíble Sí, es maravilloso Porque estás viendo con tus propios ojos La creación de la vida ahí mismo O sea lo que no puedes ver Normalmente en un árbol O en las plantas Aquí Es evidente Aquí lo ves clarísimo Sí Y es un fenómeno increíble A mí me maravilla muchísimo Y yo tengo la fortuna De quedarme viendo horas Este Ya sea la acuario de agua dulce O el marino con los corales Cuando me aburre el agua dulce Me paso a ver el marino Y así me la paso cambiándome Y este Y ahora con el Con el nano que puse Pues es igual Yo ya lo había montado una vez Pero lo tenía En un lugar donde yo trabajaba En un escritorio Ok Y por eso lo tuve que desmontar Porque dejé mi trabajo Para dedicarme a YouTube Para los que no sabían Y entonces por ese motivo Lo desmonté Y ahorita pues tuve la oportunidad De volverlo a montar Y pues me contactaste Y dije pues claro Porque no Mucha gente me ofrece Muchísimas cosas Y no puedo Con todo el mundo Quedar bien con todo el mundo Sí Pero Me agarraste en un momento En un punto Donde justo estaba pensando Ah tengo que ir a comprar Unas neocaridinas Porque también es Súper entretenido Y súper curioso Verlas Pastar Cómo comen Cómo su comportamiento Todo A mí me encanta Eso a mí como me entretiene A mucha gente Al igual le parece tonto O aburrido Pero a mí no A mí se me hace súper curioso Investigarlas Aprender de ellas Y pues te digo Me agarraste justo en ese momento Cuando me vi los mensajes Y que me ofrecías neocaridinas Y sin pensarlo Dije pues sí Vamos a aprovechar la oportunidad Sí Son unos animales muy curiosos A mí lo que más me gusta Es cuando flotan Por ejemplo Se ven Se separan del sustrato Y están directamente nadando Ajá Y están a media A medio cuerpo de agua Es fascinante Sí La forma en que nadan Y todo Tienes neones Y tienes tetra azul ¿Verdad? Sí Fíjate que esos Los acabo de conocer No los conocía Pero hice un video de ellos Que les puse Los peces más pequeños del mundo Y ahí A ver si puedo captar Ahí por ahí Hay tetras azules Combinados con algunos neones Y se ven Miren Estos que están aquí enfrente Son los tetra azul Y atrásito Hay un neón Entre las plantas O aquí están pasando Enfrente otro Son muy similares ¿No? Sí Son casi idénticos Casi idénticos Pero el tetra azul es diminuto Es pequeñísimo Casi no creces Ajá Sí es para acuarios Precisamente de estas dimensiones Y de luz Pues le pusiste también Algo casero ¿No? Sí Es completamente casero Bueno es una lámpara De luz exterior Tiene LEDs blancos La coloqué Originalmente quería ir Ya sabes A Morelos A buscar la lámpara Especial Pero está muy por encima De lo que puedo pagar Hasta ahorita Sí es que Estás estudiando Eres un estudiante Entonces no te puedes dar Ahorita esos lujos ¿No? Justamente Estoy Estoy empezando a ahorrar Para ya darles algo Que se merezcan igual Pero me puse a investigar Muchísimo acerca De iluminación De los requerimientos De las plantas Y dije bueno Para empezar Para quitarme esas ganas Por lo menos algo Sencillo De requerimientos bajos Algo que esté a mi alcance No y lo disfrutas igual Como si tuvieras Un gambario De a mano aquí Ah claro ¿No? De manos del mejor Pachajista Que en paz descanse Pero Sí claro Entonces Pues eso es Eso es lo que quería Que me contaras ¿De filtración Que tienes? Van a preguntar Es una cabeza de poder Sí Mucha gente te dice Que no coloques estos Porque absorbe A las gambas A las gambas Sí Lo que yo hice Fue meter una esponja Súper gruesa Busqué la más gruesa Que encontrara Y que tuviera Los poros más chiquitos Sí para que no pasa Para que no los absorbiera Y para disminuir el caudal Puse la flauta Ajá Entonces Es una manguera Prácticamente La doblé Y la perforé Para que saliera Muy 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 poquitito Chorrito Y pues están Perfectamente bien No te ha funcionado Perfecto Y su calentador ¿Verdad? Claro ¿A qué temperatura Las tienes? Las tengo A 25 Y pues sí Hay gambas En todos lados No sé A donde veas Hay gambas Ahí Aquí Por todos lados Oye Cambios de agua A los cambios de agua Los realizo Una vez a la semana Ajá Las hago del Intento ser la del 10-15% Dependiendo de cómo Esté Como son Muchísimas gambas Y peces A veces El agua se Se vuelve Amarilla Amarillenta Sí Entonces tengo que No usas carbón Sí Utilizo el carbón Cuando veo que está De plano Muy saturada Ajá Le meto carbón Y le hago 15% De agua Entonces A las gambas Que damos Que le das Calabaza Zanahoria Pepino Ajá ¿Y a los peces? A los peces Le doy hojuela Una hojuela Muy chiquitita Y una que Recomendaste tú Ajá La chequé Este es la Ultra Fresh Sucru Ajá Y les doy Los Tropical Beats Se la comen Súper bien Súper bien Sí, son como Taquitos al pastor Para ellos Yo me imagino Plantas ¿Cada cuándo Tienes que estar podando? Plantas Esta Sobre todo La que es La colita de zorro La tengo que estar podando Si puedo Cada semana Porque Ha llegado Incluso a tapar Toda la superficie Crece muchísimo ¿No? Crece muy fácil Y muy rápido De hecho Yo la metí Cuando todavía No tenía lámpara Ni gambas Y solita creció Y solita creció Así con lo poquito Que entra de luz natural Se reprodujo Pero Muchísimo En friega No editas nada No Solo cambios de agua Semanales Y tan tan ¿Pero usas anticloro O algo? Este Es lo que estaba viendo Yo en internet Que muchos te dicen Que si no vas a editar Eches el agua Así como va Como viene del grifo Ajá Pero por las gambas Son muy Un poquito sensibles A los metales Entonces Uso anticloro No le echo mucho Pero con eso Les vas a las plantas Y ya las vemos Y con eso Las mantengo Ajá Pues sí Yo creo que Hasta te voy a hacer Un favor Fernando Me voy a llevar Unas cincuenta Yo creo Yo creo que si salen cincuenta Y pues bueno Y también tienes Por ahí un proyecto De un marino Que ese no lo vamos a enseñar Yo creo que lo vamos a enseñar Después Cuando tengas Tiempo Y todo lo demás Para que vaya saliendo Adelante ese marino Mientras Mientras nos enfocamos Ahorita Con este gambario Y pues Vamos sacando Las gambitas Para ver En qué me las voy a llevar Ok Pues ya está aquí Fer Las gambitas Las vamos a ir a poner allá Y pues no me queda Más que agradecerte Al contrario Muchas gracias Muchísimas gracias a ti Y aparte Me creíste súper bien Porque eres fan de Nintendo Igual que yo Bueno yo soy fan De todos los videojuegos Pero Nintendo sí También tú Puro Nintendo Claro De puro Pero está perfecto Muchísimas gracias Fer Me retiro Vamos a poner estas gambas En el nano acuario Y bueno Pues ya están aquí Aclimatándose Es cuestión De minutos Para meterlos Al acuario Y no se los quiero mostrar Por completo Porque Tengo por ahí Una que otra sorpresa más Ya se los mostraré Todo como va a quedar Al final Y pues Agradecerles a todos ustedes Que me hayan acompañado Que hayan visto mi video Le den like Se suscriban Que es gratis Aprovechen Nos estaremos viendo Muy pronto Recuerda que mi nombre Es Leven Acre Y nos estaremos viendo En un próximo video Bye Bye Aquí está el perro Que me querían mover Ay Aquí está el perro Que me querían mover Ay 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 Allá Ay Ay